Muy buenas noches chicos, ahora voy a estar jugando el mod Among Us de Navidad. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, ahora estoy muy cansado, pero es algo normal porque no he podido comer mucho. Hombre, otra trampa porque escucho a un animal por aquí, no sé lo que es, pero creo que es muy grande. Al parecer algo ha recolectado frutas en este lugar. Es muy triste que me asusta por las noches. Las noches son una pesadilla de Treget, porque una presencia desconocida lo atormenta al merodear alrededor del campamento. No puede ser. Oh no. La falta de proteínas ha bajado los niveles de serotonina de Treget. Eso afecta el equilibrio químico de su cerebro hasta un punto peligroso y es incapaz de distinguir la paranoia de la realidad. Eso afecta el equilibrio químico de su cerebro hasta un punto peligroso y es incapaz de distinguir la naturaleza. Tengo la piel de gallina. ¿Escuchan eso? ¿Está por ahí? Ah, tengo mucho miedo. Ah. Se fue, se fue del refugio, pero estoy seguro de que va a regresar. Ah. Lárgate de aquí. Vete. Puede ser. ¿O no? Es aterrador. Está detrás de mí. Ah, vete de aquí. No lo pego. ¡Lárgate! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Ayúdenme! Escuchamos los gritos de Trent. No podemos arriesgarnos, así que... Todos vamos para allá. Y realmente esperamos que Trent no esté bajo ningún peligro. Pueden haber serpientes en el suelo. Está resbalado. No sabemos bien dónde está Trent. Salió de su campamento. Ahí está. Trent, ¿qué pasó? Maldición. Nos vamos a reagrupar aquí. Parece que está bien, pero aún tiene problemas. Menos mal que pudieron llegar aquí tan rápido. Muchas gracias. Los quiero mucho, muchachos. Pensé que algo me quería casar. Solo era un animal grande. He estado así de asustado solo una vez en mi vida. Y fue cuando tenía 12 años y el día grande se recostó sobre mí. Creo que ahora sentí el mismo miedo. Oh, maldición. Gracias, muchachos. Ya te preocupes. No puedo explicar el miedo que sentí. Estaba nervioso y mi corazón latía tan rápido. Mi miedo más grande es que algo me persiga. Mientras el equipo regresa a su campamento, Trent vuelve a su refugio para dormir las horas que necesita. No puede ser. Nunca he estado así de asustado antes. Trataré de dormir hasta la mañana. No creo que entre al refugio, pero si quiere entrar y matarme, podrá hacerlo. Al menos haré una mejor historia para mis hijos que morir de cáncer o influenza. Hay viento y hace mucho frío. Ahora parece que habrá un huracán. Creo que lloverá. Me quedaré aquí y esperaré. Espero que no dure mucho. Creo que son cerca de las 12. Como oyen, aún no para de llover. Tres días más de lluvia destruyen las posibilidades que tiene Trent de salir a cazar. Eso hace que esté más évil y vulnerable contra los elementos. Estoy muy mareado. Wow. Los últimos tres días han sido un verdadero infierno. Me canso muy rápido. Mi cuerpo nunca antes había estado tan cansado. Ahora estoy desesperado por comer. Necesito energías para poder salir de aquí. Cuando me acerqué, un topo se escondió en su agujero. Voy a escapar. Se fue. Tal vez tendré que estar más atento y esperar. No sé cómo esperar más rápido. Así que me quedé quieto, pero no salió. Creo que hay gente que lloró. Hay algo grande y aterrador que aparece todas las noches. No sé si es que es grande, pero sé que hay algo grande en la selva. Estoy consciente de que a ellos no les gusta que yo entre a sus agujeros. Siempre salen y luego vuelven a taparlos. Así que solo voy a esperar que este topo salga. Y luego lo apuñalaré. La marmota me enseña a tener paciencia. Esto se tratará de un juego de paciencia. Y estoy seguro que aprenderé a cazar. Iré a su agujero para tratar de sacarlo de él. Tengo que ser más astuto que él. Y él, creo que no más atentado. Tendrá que salir a la superficie por alguna parte. Me quedé esto ahí y pondré más tiempo. Pensé que podía esperar a que saliera, pero tiene más paciencia que yo. Pensé que saldría con el humo, pero no fue así. Así que ya no sé qué hacer. Es un roedor muy astuto. Esos agujeros están llenos otra vez todas las mañanas. Probablemente esta sea la peor mañana que he tenido. Estoy muy mareado. He perseguido este topo los últimos tres o cuatro días. He vigilado los agujeros durante el día, los he vigilado la tarde y los he vigilado durante la noche. No dejo de pensar en el topo. Aquí hay otro agujero. El topo está debajo de mí. Siento cómo se mueve. Algunos desafíos parecen insuperables. Están seguras de que iba a morir. Pero para ellos... Comencé a darme cuenta que podíamos superar esto. Lo imposible no es una opción. Milagros médicos. Doble episodio. Próximo sábado. Desde las seis y veinte. Cuando destapas la hielera. Ponte el calor. Tomas una gallo y ya te sientes mejor. Aquí se baila bajo el sol. En cada verano. Y se quita el calor. Con una gallo en la mano. Aquí se baila bajo el sol. En cada verano. Y se quita el calor. Con una gallo en la mano. Me frisca tu verano con gallo. La mejor cerveza. Hacerlo bien es saber que ser padre puede esperar. Es compartir todo. Menos una de interés. Es saber que si hay química, lo demás no importa. Porque para hacerlo bien, solo debes protegerte. Tudé, el placer de hacerlo bien. Expertos en seguridad y placer. La marca número uno Colombia. 100% testados electrónicamente para garantizar su calidad. La gripe puede transformar a tu chiquito. Dikwapuru lo alivia en dos minutos. Y lo trae de vuelta para que pueda dormir bien toda la noche. Dikwapuru, ocho horas de alivio para dormir bien toda la noche. Y también para tu grandote, Dikwapuru. ¿Quieres viajar con tu familia? Encuentra vuelos, hoteles y autos sin tasas de cambio o cancelación. Kayak, tu aliado para encontrar viajes flexibles. Busca en kayak.com. En la temporada de Casa Home Center, te damos el doble de CMR puntos por tus compras con cualquier envío de pago. Inscríbete ya en la app Home Center y Home Center.co Recorre lugares fascinantes de un país único. Descubriendo la historia que da origen a cada preparación de la cocina típica colombiana. Y de Gira, Colombia. Un viaje por la gastronomía colombiana. Bucarans. Mostrando la grandeza en la comida colombiana. Hacerlo bien. Descubriendo la historia que da origen a la comida colombiana. Es un privilegio. Llamar camino a la comida colombiana. Si no puedes encontrar, perfectamente para garantizar su vida. Este año, desbloquea todo. Deja salir lo que piensas. Y descubre nuevas experiencias. Por eso, Diego Vex. Hecha de pura malta con un amargor que desbloquea tus sentidos. Vex. Go on up. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibas el expendio de vidas. Aquí pueden revisarlos las 24 horas en los sábados médicos. Solo en Discovery. Esto ha sido infernal. Espero que papá no pueda. Muchos han renunciado a sus vidas por Alaska. Es la amante de muchos hombres. En días como hoy, me pregunto, ¿por qué estamos construyendo la campaña aquí? Operación Alaska. Episodio estreno. Mañana a las 11.30. Esta propiedad es un fósforo esperando la chispa. La amenaza de incendio los rodea. Pero también está adentro. Creativamente combatir el juego con fuego. Vidas remotas. Solo en Discovery. El topo está debajo de mí. Siento cómo se mueve. Espero que salga a la superficie. Lo tengo. ¡Sí! Tengo comida. Voy a comer. ¡Fantástico! Creo que este topo será un muy buen almuerzo. Estoy contento con este menú. Me dará la energía que necesito y me ayudará en esta última etapa. Estoy agradecido por este topo. No me gusta matar animales, pero esto fue necesario. Huele a barbacoa. Está cálido. Tiene muy buen sabor. Es como un bistec sin sal y sin pimienta. Mi cuerpo está muy feliz. Por eso. No sé cómo lo asimilara mi cuerpo, pero nunca he estado tan agradecido de algo antes. Esta es la primera vez que puedo disfrutar de la noche. Me llevo todas las mentes aquí y se detestaba. No tengo miedo a fumarte. Estoy muchísimo más tranquilo. Te superé un gran miedo que tenía. Lo que no te mata te hace más fuerte, ¿verdad? No estoy muerto y he superado muchas cosas en estas últimas tres semanas. Es el día de la extracción. No sé muy bien lo que tendré que hacer para salir de aquí. Tengo que cortar muchas cosas. Entonces, estoy en problema. La ruta más clara de la extracción es abrirse por unos kilómetros de mucha vegetación hasta llegar a la extracción. Si logra nadar 800 metros, luego tendrá que atravesar una selva empinada y rojosa para llegar al punto de extracción. Tendré que cortar esto y seguir esto. Así sabré que voy por el camino correcto. Escuchen eso. Hay algo ahí. No sé lo que es. Es una bestia que quiere que me vaya. Al parecer celebra mi partida. Estoy mariano. Estoy calzando. Estoy agotando. El río Sí, esa es una vista hermosa Nunca he estado al otro lado del río No sé qué tan profundo es y tendré que nadar Espero que todo salga bien cuando llegue al otro lado No quiero que me desmaye Tengo que descansar Nunca antes he tenido tan poca energía Nunca Estoy mareado No tengo fuerzas No puedo respirar bien No puedo detenerme porque creo que no podré moverme más Tengo que seguir No puedo respirar bien Es un alivio estar al otro lado del río Me arden las piernas y me duele la cabeza No puedo respirar bien Espero que no sea necesario utilizar el machete Escucho, Ana No caminé más Creo que es una camioneta ¿En serio? Sí Mi corazón la dio muy rápido Quería correr a la camioneta Este momento fue mi incentivo durante todos estos días Estoy muy feliz Estoy muy feliz aún Esto es lo más difícil que he hecho en toda mi vida Estoy contento Sí Mucho ha pasado en estas tres semanas Superé un gran miedo a la oscuridad No hay nada que no pueda lograr Hubiera sido mejor con una compañera Annie Lo hubiéramos logrado Pero también me dio la oportunidad de reflexionar sobre mí mismo Y de la actitud que tengo hacia la vida Hace 21 días desnudo y 18 días solo Nunca más me sacaré la ropa Sobrevivir tres semanas en la selva de Belice Tuvo un gran impacto en tren y bajó 10 kilogramos Estuvo sin acompañante 18 días Y sobrevivió solo el trabo más largo en la historia de supervivencia al desnudo Y en el proceso superó su miedo a la oscuridad Como resultado su CSP subió de 7.4 a 8.2 Annie pasó muy poco tiempo en la naturaleza No durmió mucho Se deshidrató y sus dolores corporales la debilitaron demasiado Eso causó que su CSP bajara de 6.1 a 4.5 Su experiencia demostró que el cuerpo y el espíritu Pueden desmoronarse rápidamente al intentar sobrevivir Es el chavo del 8 Espera más que la divina el personaje Ahora, si su videojuego se volverá real ¿Por qué le va a convertirse en llanero? ¿Y salvar a la gente? ¿Sabía que vendría? ¿Sabía que vendría? ¿Sabía que vendría? ¿Escupir me? ¿Lo voy a hacer? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Sí! ¡Bah! ¿Sabes qué no se gusta mi chocolate? ¿Qué es en una forma? ¡Ah! ¡Bien! ¡Sostén es me encanta! ¡Suscríbete! 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 ¿Es pasó mucho cabello? ¡Molestaste amapá! ¡Estúpido! ¡No hay cabello! ¡Se me ha hecho cabello! ¡Suscríbete! ¡No pasa para mi padre que no tiene cabello! ¡Ah! Siempre te has visto bien para mí. En serio. Gracias, hijo. ¿Qué hubo que hayas visto? ¡Ese es mi papá! ¡Ese es mi papá! ¡Ese es mi papá! ¡Ese es mi papá! ¡Gracias! 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 ¡Esto! Es muy fácil! ¡Geo! Vengaéliorpara la planta salido entrenando hasta el día de la carrera, ¡podremos ganar! ¿Dijiste carrera? Así es, creo que todavía no la conoces. La carrera Pokémon de Panqueques es una tradición en Melemele. ¿La carrera Pokémon de Panqueques? Jamás había escuchado de ella. ¡Lo tengo, Ash! ¿Por qué no compites tan bien? Como las reglas son simples, cualquiera puede participar y te divertirás mucho. ¡Aaron, me encantará competir! ¡El día de la carrera es como un enorme festival! ¡Se me cae el celu! ¡Aaron, me encantará! ¡No, me encantará! ¡Ah! Hoy presentamos... Corriendo hacia un gran evento. Veamos, con esto terminamos las compras ¿No compramos demasiado? Alguien en mi casa tiene gran apetito Ash, ¿te gustaría acompañarme a comer? ¡Ja, ja, ja! ¡Por supuesto! Me pregunto quién será ese alguien Profesor Kukui, me alegra verlo A mí también, Nina ¿Ya es esa época del año? ¡Sí, la carrera Pokémon de Pankegles! ¿Sí, gracias? ¿Has escuchado antes de ella? Sí, malo me contó Y también me invitó a participar Te recomiendo hacerlo, te lo pasará lo mejor Un momento, tú eres la chica de la imagen Me llamo Nina Raichu 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 La colita Acaba como una tablet surf Raichu Fueron los campeones de la carrera del año pasado Los campeones Es genial Raichu Bueno, ver por qué son los campeones Es asombrosa la forma en la que flotas en el aire Con la colita Con la colita Con la colita Con la colita Es asombrosa la forma en el aire Esas panqueques son de la misma altura que los que usan en la carrera ¡Ja, ja, ja, ja! Suena muy divertido Si se caen los panqueques o tiras al plato de inmediato será descalificado ¡Pero será divertido! ¡Pikachu! ¿También quieres intentarlo? ¡Pikachu! 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 Parece que tienes un rival ¡Nina! ¿Podrías hablarme un poco más de la carrera? ¡Por supuesto! ¡Pero antes termina de comer! ¡Pretodo hecho! ¡De acuerdo! Apuesto a que esta torre de panqueques te traerá buena suerte ¡Que disfruten! ¡Está bueno! ¡Hay que sabroso! ¿No? ¿Quieres probar Pikachu? ¡Sí! ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Aquí tienes! ¡Roc, truco! ¡Uh! ¡Jejejeje! ¡Dale! 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 ¡Dale te lo haces muy bien! Raichu, la 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 Va como una la 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 Pikachu, no te rindas Pikachu, debes acelerar Estás corriendo a 5 km por hora Oigan, miren hacia allá Este parece un Raichu Este parece un Raichu Este parece un Raichu Este parece un Raichu Es completamente adorable No lo crees Déjame ver Espero Es un Raichu Pero el Raichu Una Lola se ve un poco diferente a su contraparte Es interesante ver Todos los amigos que sumen los Pokémon en la Lola Jajajajaja Jajajajaja Puedes hacerlo Puedes hacerlo, vistas tu Puedes hacerlo, vistas tu Tienes que alucinar a 15 kilómetros por hora Sabe Puedes hacerlo, vistas tu Tienes que alucinar a 15 kilómetros por hora ¿Qué pasa? ¿De nuevo peleando? ¡Ay, Raichu! Para ser tu primera vez, Pikachu, también estuviste genial. Además, no se le cayó ningún Panqueque. Si continúas practicando, estoy segura de que podrán ganar. ¡De verdad! ¡Podemos hacerlo, amigo! ¡Viva, viva! Ahora entiendo. La carrera Pokémon de Panqueque es... ¡Miren esto! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! Si observan la pantalla podrán ver la ruta de este año Los entrenadores deberán superar los diversos obstáculos hasta que logren llegar a sus compañeros Pokémon Después deberán llevar a su Pokémon en un vagón hacia el siguiente punto de la carrera Y a partir de ahí solo podrán competir los Pokémon Si un Pokémon usa un movimiento para interferir con los demás deberá ser inmediatamente descalificado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!